... Zaraoz es una de las cunas del surf del País Vasco y de su playa, han salido muchos y grandes surfistas, vamos a conocer alguno de ellos. ¿Cómo te animas si te metes en una historia de estas? A ver, pues la verdad es que si te soy sincero, viendo un poco que iba avanzando en mi edad y viendo también al mismo tiempo lo que hacía, pues verdaderamente me sentía preocupado, en cierto modo quería agarrarme a algo, miraba al futuro y decía, ¿y si me pasa algo? ¿y si me saco la rodilla para el otro lado? ¿después qué hago? Es que al final el surf también es una forma de vida, es un estilo de vida que también requiere el moverse mucho y tú creo que ahora te mueves con toda la comodidad del mundo, ¿no? La verdad es que lo tienes bastante chucuna, eh, todo hay que decirlo, está bastante bien. Le hemos dado un repaso porque veníais también, todo hay que decirlo. Entonces como yo, ¿no? Cuando hay visitas a limpiar todo. Debajo de, debajo de. Me ha encantado también el leopardo este. ¿Este has elegido tú la tapicería? Sí, sí. Bueno, está legando. ¿Qué te parece acertado? A mí sí me gusta. Yo le metía unos cojines ahí cañeros, pero... Sí, para romper un poquito. Para romper. Tienes gusto, tú. Tengo gusto. Sí, gracias. Me gusta. Hola, soy Ashi Munyain, surfista de olas grandes, estamos en Zaraud y este es el lugar que más frecuento, la playa. El factor miedo es más que evidente que siempre está presente, ¿no? O sea, a veces de una forma más notoria o menos, pero la verdad es que, como siempre suelo decir, no hay que hacerse a la mar uno si verdaderamente tiene algo, un ápice de sensación de miedo. Hay que evaluar durante una hora, 45 minutos, ver cuál es la peor situación en la cual te puedes llegar a ver envuelto y si te ves capacitado para afrontarlo, entonces estás listo. Y normalmente no estás listo cuando tienes miedo, pero respeto, digamos que respeto hay que tenerlo siempre. Lesiones, pues, por el tema de la espalda, que es de lo que sufro muchas veces, de haberme pasado y no tomar la medida, de continuar y sin haber escuchado al cuerpo cuando realmente el piloto rojo te decía que parases. Es donde me he criado, es donde tengo mis compañeros y la familia y un lugar que allá donde vaya lo voy a arrastrar y lo voy a representar con todo el corazón. Aquí me he criado yo y parte de mi familia. De hecho, esto lo levantó mi tatarabuelo allá por el 1910-1920. He vivido 12 años aquí y ten en cuenta, pues, al estar en una zona urbana y tener un caserío no es lo habitual, pues, digamos que yo ni... Yo simplemente me levantaba y esperaba que los amigos vinieran a la casa al caserío a jugar. ¿Qué prefieres? ¿Surf? ¿Te hubiera gustado también trabajar en el Baserri? Bueno, supongo que esta pregunta es un poco esto, pero... Sin duda alguna, el Baserri. ¿El Baserri? Sin duda alguna, además. Pues mira, ahí me has sorprendido. No sé, a ver, yo no soy ni de teclear ni de estas cosas. A mí me gustan las manualidades y es lo que más me llena y es con lo que realmente me siento realizado. Y aquí, pues, en el caserío es lo que tiene. Aquí no hay tecleo, aquí hay trabajo puro y duro. A mí algún día me gustaría venir a entrevistarte a un caserío y ver, y que me enseñes, mira, pues, esto hay arado yo. Aquí tengo las lechugas, aquí tengo los tomates, esto y tal. Ojalá sea así. Me alegraría. A ver si es verdad, hombre, son dos vidas que yo creo que se pueden compaginar. Retomar un poco las raíces y seguir ligado al mar y con el caserío, sería extraordinario. Mira, ¿ves? Pues qué maravilla. A mí me parece un buen plan. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo sabe de aquí. Hola, soy Maite Scarmendi, soy periodista y para mí Zaraoz, entre otras muchas cosas, es muy especial porque fue aquí donde empecé a trabajar en televisión, en la Zaraozco Televista. Y fue algo que realmente ha marcado mi vida. Siempre todo el mundo estábamos deseando el poder salir, que nos dejaran ya salir, pasar una noche fuera y venirnos a Zaraoz, a la Euskalhaya. Y luego también por los campeonatos de surf. El surf me gusta y entonces, bueno, siempre que he podido he venido a verlos. El mundo de la moda me gusta mucho. Entonces, seguramente, si no hubiera sido periodista, pues me hubiera gustado ser diseñadora de moda. Diseño fatal, dibujo fatal, pero bueno, algo relacionado con la moda. Así yo las grandes, ¿por qué? Pues es curioso, es curioso, porque siempre he escogido, lo he visto más bien como una vía para trabajar y empujar mis propios límites. Es una vía de autosuperación, pero con uno mismo, sin tener que luchar con otros contringentes. En cuanto me des tregua... Te doy ya. Si quieres, hombre, te dejo que eres. Así, uno de los grandes surfistas del circuito internacional, es una figura consagrada de este deporte. Pero la playa de Zaraoz está repleta de jóvenes promesas que vienen pisando fuerte. Hola, somos Hidoya y Sonia. Estamos en Zaraoz y os invitamos a que vengáis a surfear cuando queráis. Tú eres de origen marroquí. Sonia, supongo que en tu casa tampoco había ninguna tradición surfista, ¿no? Ninguna, para nada. Antes de empezar a surfear, patinaba. Entonces, con la tontería de que estás patinando, pues iba a la playa, solía ver a los surfistas y decía, ojo, ya me gustaría algún día empezar un poco a surfear, tal, me llamaba la atención. Y, pues casualidad de la vida, que empecé a trabajar en Fucas en la escuela y tuve la oportunidad, pues eso, de empezar a surfear, coger tablas de ahí y nada, poco a poco, pues... ¿Cuántos años llevas surfeando? Voy a cumplir seis años ya surfeando. ¿Y en tu casa, supongo que cuando decís, bueno, quiero una tabla y tal, quiero empezar a hacer surf? Es un escándalo total. Que tú tienes que tener en cuenta que mis padres surfear es algo como, vamos, o sea, inimaginable, ¿no? Y de repente que una chica, en mi casa concretamente, una chica que diga, papá, quiero ser surfista, ¿no? Quiero entrar al agua en invierno. Ya no es en verano a pasar el tiempo. No, 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 ya es en invierno. Entonces es un poco que chocábamos un poco, ¿no? Pero bueno, poco a poco le han ido, pues eso. ¿Tu madre también reaccionó igual o...? No, los dos reaccionaron mal porque no es lo habitual, la verdad. Pero bueno, al final, no, la gente cuando tiene un sueño, no, tiene que luchar un poco por ello. También es un deporte muy sacrificado, ¿no, chicas? Sí, sí. Mira, al final estás todo el invierno trabajando, entrenando, tanto físico como técnico. Y lo más difícil es el técnico, porque está el agua muy fría, a las cinco y media empieza a anochecer. Entonces, entre que estudias, vas al agua y tal, no tienes mucho tiempo para entrenar. Y hace falta mucha fuerza de voluntad, porque aquí el agua está helada. Sí, muy fría. Invierno sobre todo. ¿Cómo se surfe aquí? ¿Cómo es el ambiente dentro del agua? En mi caso, yo he entrenado desde pequeña con chicos de aquí. Entonces, al final, he aprendido con ellos y ya me ven como, no como un chico, pero al final sí como uno más. Entonces, yo en mi caso nunca he tenido problema, ni aquí ni fuera. Nunca. Supongo que eres la única chica marroquí o de las pocas que practica surf. Hay una chica más, pero al final nos encontramos con lo mismo, que es un país musulmán muy cerrado. Y la única chica que está surfeando, sus padres están impidiendo mogollón, pues eso, lo de surfear no está bien visto. Al final, una chica ahí no es lo mismo que un chico, ¿no? Y yo, bueno, doy gracias a mis padres porque he tenido la suerte de que han sabido ser más comprensivos conmigo y dejarme surfear. En Australia estuve cuatro meses. Echaba de menos la gente de aquí, la cultura esa de quedar a las siete de la tarde para ir a comer unos pinchos. O el salir a la calle y encontrarte en el malecón con la gente. Cosas pequeñitas que al final sí echas de menos. Animamos a las chicas, ¿verdad? Para que hagan también este tipo de... Sí, que prueben, que se animen y normalmente eso les gusta. Y luego que sigan, que es lo que más les cuesta. Muchas chicas se apuntan a dar clases de surf. Luego hay un momento que es como, o se atascan o no dan el paso ese de seguir.